Música Para este proyecto voy a usar hojas de libro, ustedes pueden usar el papel que les guste más o cartulina Necesito tres dimensiones de papel, una de 13 cm x 13 cm Una de 10 x 10 Y una de 7.5 x 7.5 cm Un círculo de cartón de 13 cm de radio y la pistola de silicona Vamos a hacer los conos que son los que van a formar el adorno Hacer los conos es muy fácil, simplemente vamos a llevar los extremos opuestos del cuadrado Uno sobre otro hasta formar un cono Cuando estamos felices con la forma de nuestro cono Vamos a usar las pistolas de silicona aquí para unirlo Música Voy a repetir una vez más como hacer los conos de papel Esta es la parte más importante del cono, queremos que tenga una buena forma Vamos a necesitar 16 conos grandes, 75 conos medianos y 15 conos pequeños Esta cantidad va a variar dependiendo de cómo cada persona forma sus conos Voy a utilizar un compás para marcar una línea dentro del círculo de cartón Esta línea me va a servir como guía para colocar los conos alrededor del círculo Les recomiendo hacer esta guía simplemente para asegurarse que el centro de la flor va a ser realmente el centro del círculo Hagan un pequeño doblez en la parte inferior del cono Esto nos ayuda a darle una mejor forma a cada pétalo Vamos a comenzar la primera hilera del adorno utilizando los conos grandes Simplemente ponemos un poco de silicona Si se preguntan qué es ese huequito en el círculo de cartón Ese huequito me va a servir luego para colgar el adorno Antes de pegar el resto de los conos voy a colocarlos en su posición De esta manera voy a saber dónde tengo que pegar cada cono No se olviden de dejar un espacio entre cada cono Y ahora simplemente pegamos la primera hilera de conos Y ahora simplemente pegamos la primera hilera de conos Ahora colocamos la segunda hilera usando los conos medias y repetimos el mismo paso de doblar la parte inferior de cada cono y los colocamos entre el espacio que dejamos en la primera hilera voy a comenzar la tercera hilera siempre colocando el cono entre el espacio generado por los dos conos en la hilera anterior voy a usar un cono para marcar la nueva posición de mi guía usando el compás que va a estar por debajo de mi primera guía y voy a repetir este paso hasta llegar al final cuarta hilera marco mi nueva guía y sigo usando los conos medianos quinta hilera marco mi nueva guía y sigo usando los conos medianos Música Amén. Sexta de hilera continúo usando los conos medianos y mi guía es el centro del círculo. Séptima hilera, comienzo a usar los conos pequeños y mi guía es el centro del círculo. Octava y última hilera, donde continúo usando los conos pequeños y mi guía es el centro del círculo. Como verán la talia ya está casi lista, solo me falta hacer una rosa para cubrir el centro de la flor. Para hacer la rosa voy a cortar un círculo en el papel. Cuando tenga este círculo voy a cortar un espiral. Cuando ya tengo el espiral voy a comenzar a girarlo para formar la rosa. Pegamos la base con un poco de silicona. Y listo, ya tengo la rosa. Y ahora la voy a pegar en el centro de la dalia. Espero que el proyecto les haya gustado, es fácil y económico, es genial para adornar la casa o como decoración de fiestas. No se olviden de visitar mi blog y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto, cuídense, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!